Entonces, pues sí, esto nos habla de que no se hicieron las cosas adecuadamente, de eso nos habla. Sin embargo, hoy el presidente decía que la cosa va bien, que se han hecho las cosas de manera adecuada. Hay proyecciones, por ejemplo, en Estados Unidos que hablaban de 91 mil muertos, otros de 150 mil, creo que en el MIT, 191 mil, una cosa así en el MIT. Pero hoy la situación parece mucho más grave. Sí, sí, claro, mucho más grave. Y bueno, el detalle aquí es que no queda claro por qué el presidente o algunas autoridades hacen declaraciones como esa, de decir que la cosa va bien. ¿En dónde ven que algo va bien cuando hay 50 mil muertos oficiales y todos los días están muriendo en promedio 600 personas más? Es decir, en promedio todos los días en México en las últimas dos semanas se han muerto 615 personas y hemos tenido días en donde se mueren incluso más. Entonces, ¿en dónde le ven que va bien? O sea, es que no entiendo de dónde sacan esa apreciación de que algo va bien. La cosa no va bien, la curva no se está doblando, la pandemia no se ha domado, no vamos en descenso, o sea, seguimos en ascenso y estamos a punto de entrar a la temporada de influenza. Es decir, que tenemos de aquí a mediados, vamos a poner, mediados de octubre, principios mediados de octubre, para ponerle un arreglo a lo que está pasando antes de que esta cuestión de la pandemia se nos cruce con el periodo de los virus invernales estacionales. Entonces, pues no, no, no va bien. Y a ver, es que la situación que creo que no le ha quedado claro a la autoridad es que no va bien ni tampoco irá bien hasta que no haga lo que tienen que hacer para componer el problema. Las epidemias no se extinguen solas. Digo, a menos que pretendan dejar infectar a todos los que se tengan que infectar y dejar morir a todo el que se tenga que morir, ¿no? Pero espero que no sea ese el caso, ¿verdad? Y como creo que ese no es el caso, pues hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es tomar medidas de contención, es decir, llevar una estrategia de control epidemiológico mediante la contención, ampliar el número de pruebas diagnósticas, rastrear contactos, ir a la búsqueda activa de casos y tener un plan, una estrategia, una logística de aislamiento, confinamiento controlado de los casos positivos. Esto es lo que puede disminuir la dispersión de los contagios y cortar las cadenas de casos. ¿Y cómo tendrían que hacerle? Porque la siguiente semana es clave. Se prevé que se reúnan los gobernadores con el presidente. Uno de los grandes temas es el manejo de la pandemia. La pandemia incluso ayer se debatía sobre si debería de existir un solo semáforo epidemiológico obligatorio y de ahí trazar una estrategia conjunta entre los estados y el gobierno federal o cómo tendría que ser. Poniendo como ejemplo estos puntos claves medulares para domar la pandemia, ¿pasa por un acuerdo entre todos los que se van a reunir en este encuentro la próxima semana? ¿Y si de verdad hay posibilidad de que esos acuerdos se alcancen? Pues espero que se alcancen. Es decir, muchos gobernadores sí tienen una mentalidad muy acertada en cuanto al control de la pandemia y tienen una idea muy clara de cómo esto se tiene que controlar. No están minimizando el problema, están tratando de verlo con realismo. Estos gobernadores yo pienso que tienen mucho que contribuir a lo que está pasando y mucho que opinar. Y de hecho, bueno, pues si el gobierno federal pretende seguir en esta incursión en la nada, o sea, en dejar simplemente que las cosas ocurran y reportar números de enfermos y de muertos todos los días sin tomar ninguna acción. Es decir, lo único que el gobierno federal en realidad está haciendo es contar gente, y los cuenta muy mal, ¿no?, porque ya nos dijeron que hay tres veces más muertos de los que ellos contaron y hay aproximadamente 20 veces más casos de los que se están contando. Entonces, bueno, ni contarlos se hace bien. Y entonces se ve por la ocupación hospitalaria, pero sin importarles que la gente sigue muriendo. Es decir, ¿de qué sirve tener ocupación hospitalaria si esto no está relacionado con la disminución en la pérdida de vidas? O sea, son dos cosas que parece que están separadas. Y separadas así, pues entonces tener mucha disponibilidad hospitalaria no sirve de nada. Hay que salvar vidas. Ese es el objetivo, que se haga como se tenga que hacer salvar vidas. Para ir a su pregunta puntualmente, yo creo que los gobernadores de los estados tienen mucho que decir, mucho que contribuir. Ellos están, muchos están realmente haciendo esfuerzos muy grandes por controlar el problema dentro de sus estados con el problema de que no están recibiendo el apoyo federal necesario para hacerlo. Pero me da mucho gusto saber que se van a reunir con el presidente de la República, que van a venir a hablar de eso, o bueno, o van a hablar de eso desde su sitio, qué sé yo. Y sí, esperemos que esa retroalimentación, que los gobernadores, que sí tienen una idea de qué hacer, pueda cambiar la dinámica del control de la pandemia en nuestro país. Ahora, la verdad es que le voy a decir algo que es tristísimo, realmente tristísimo, que se tuvieran que morir más de 50 mil personas, ¿verdad? Para que entonces dijeran, ahora sí ya, ahora sí ya, vamos a tomar medidas, ¿no? Bueno, pues qué tristeza esto, ¿no? Pero bueno, finalmente sí, es importante que se haga, aunque sí es tarde para esas 50 mil familias y esas 50 mil personas que pues ya están muertas y así se van a quedar, ¿verdad? Pero a ver, de aquí al primero de noviembre, se está estimando que van a haber más de 150 mil muertos. En las cifras oficiales, que recordemos, deben ser multiplicadas por tres para tener el número real. Entonces, pues si tomamos en cuenta esta cifra, sí, queda muchísima gente por salvar. Entonces, nunca será tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Y ya, cuando el tiempo pase, pues supongo que vendrá la rendición de cuentas y ya veremos cómo fue posible que llegáramos a este punto de sumar tantísimas muertes con el gobierno federal haciendo prácticamente nada para impedir. Claro, pero es que parece que se están lavando las manos. Todos tienen en la mira las elecciones del año entrante y tal vez por ahí pasa el debate sobre quién debe de asumir la responsabilidad, si el gobierno federal con un semáforo único, un semáforo epidemiológico único, obligatorio, o por eso es que de alguna manera trata de deslindar responsabilidades hacia los estados. Podría ser. Esto pues es una situación muy injusta. Yo me he reunido con varios gobernadores, ¿no? Los gobernadores de varios estados y los secretarios de salud estatales. Y realmente, bueno, yo siento que la actitud que yo he visto de ellos es algo verdaderamente muy diferente a lo que se ve aquí a nivel federal. O sea, ellos están muy preocupados. No quieren minimizar el problema, no quieren esconder la cabeza en la tierra y cerrar los ojos y decir que las cosas van bien. No, están preocupados por lo que está pasando y están queriendo tomar acción. Entonces, las primeras veces que yo hablaba, pues yo sentía, pues, que... La verdad que injusto con ellos, ¿no? Porque si se les hubiera dejado tomar control desde el principio, quizá todo sería distinto hoy, ¿no? Yo lo he equiparado o he hecho así como una comparación así un poco coloquial de decirles, bueno, es que se tenía una vajilla, ¿no? Una vajilla. El gobierno federal, pues, quebró la vajilla y ahora les aventó los pedacitos para ver cómo la reparan, ¿no? Este, parece que es una actitud, pues, muy injusta de haberles pasado la bolita cuando las cosas ya estaban tan mal. Pero la verdad es que creo que a la larga va a ser mucho mejor si los estados pueden tomar el control. Aunque, claro, pues, necesitan el apoyo económico del gobierno federal. O sea, no pueden hacerlo solos, ¿no? Este, pero que sí los dejan tomar decisiones, creo que esa podría terminar siendo algo muy positivo. En el sentido positivo, claro, pobres gobernadores, pues, ahora sí les avientan un paquete gigantesco, ¿no? Pero, pero, podría terminar siendo positivo en el sentido de que se tenga un mejor resultado. Con eso nos quedamos. La doctora Laura Jiménez, como siempre, un gusto platicar contigo. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego. Vámonos a los temas internacionales.